Bueno, hoy les traigo tres propuestas diferentes, pero no terminé una todavía, ya terminé dos, ahora falta la tercera terminada. Después les estaré mostrando, ok? Voy a dar vuelta la cámara para el lado de la máquina de costura. Bueno, y aquí ahora voy a coser, estoy haciendo un bolso, y ahora voy a coser las tiras, o sea, las asas. ¿Qué hacemos por acá? Espero que puedan ver ahí. Vamos a regalar la cámara. 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 Estoy pegando esta entretila, juntamente con las asas, que da del bolso. Es un bolso todo hecho con pedazos de tela, con retazos de tela. Método Pacho. Y aquí, bueno, después les voy a explicar bien, ok? Voy a seguir cosiendo. No. 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 Quiero decir. Gracias. Y aquí vamos a cortar un pedazo porque sobró. Y aquí lo pongo así. Bien. Voy a sacar los alfileres, sacando los alfileres. Y ahora voy a dar vuelta esto que cosí aquí. Un pedazo de lienzo voy a coser para adentro. Y aquí están los tirantes del bolso. A mí me gusta hacer esos bolsos porque son bien prácticos. Los llenas de cosas y son bien grandes. Lo hice bien grande. Ahora voy a dar una costura todo acá y alrededor. Y ya vuelvo. No. 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 No.